¡Suscríbete al canal! La selección peruana negó a Nicole en varias oportunidades asegurando que solamente era un contacto en Miami. García Miró enterró a Guerrero y se luce con un nuevo galán. Está contenta porque ya tiene nuevo saliente. La modelo Alondra García Miró habría olvidado definitivamente a Paolo Guerrero y ya tendría el nuevo saliente, según contó Rodrigo González este 10 de noviembre durante el programa Amor y Fuego. Está contenta porque ya tiene saliente nuevo y es un saliente que tiene acento español. Una rodriguista que le ha visto pasar así caminando tipo abrazado del brazo mirando tiendas en un conocido centro comercial de Miami. Él al lado de ella tenía acento español. Y según Gigi Mitre sería el actor Alejandro Nones. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.